...de las características de un perrito de un mes en este caso serán dos bulldogsitos, los bulldogsitos que habíamos visto antes que aquí están recuerdan como antes eran gusanitos que solo se arrastraban y comían pues ahora que ya tienen 30 días 31, 32 para ser más exactos ya son pequeños bulldogsitos son pequeñas réplicas de un bulldog adulto pero aún son cachorritos muy pequeños que les faltan muchas habilidades ¿qué ha cambiado estos cachorritos? abrieron sus ojitos, abrieron sus oídos y escuchan y ven bien antes escuchaban de forma muy rudimentaria ahora ya escuchan y ven bien se han vuelto más activos, ya no solo duermen y comen ya también se pelean entre ellos dos y son un desmadre se preguntarán por qué la hembra está más grande que el macho si se supone que los machos son más grandes porque el macho se enfermó, pero bueno, ya está salvo al mes ya pueden comer alimentos sólidos ya empiezan a tener dientes de hecho desde los 21 días pueden dar alimentos a estos perritos probadas de alimentos y al mes y medio ya empiezan a comer más alimento sólido y la mamá ya los empieza a odiar a la chingada porque la mueren entonces es una buena edad para empezarles a dar alimento y es muy importante a estos 30 días ya empezarles a ofrecer agua a lo que ellos quieran tomar ¿sale? ellos deben de tener agua libre acceso y pues bueno, eso es todo realmente ellos juegan como unos 10 minutos y duermen como 3 horas entonces lo que tienen es que son muy cute, véanlos es un michelin andando ay, un michelin y pues bueno no sé si quieran saber algo de los cachorritos de Bulldog Inglés criarlos estoy en pijama es una mega chinga yo no me aventé todo el mega trabajo es mucho trabajo muchísimo trabajo si quieren saber algo de su crianza pues díganme estos perritos no son míos son un trabajo que tomé porque pues los hermanitos andaban algo mal entonces me los traje y esto es un Bulldog Inglés de un mes los dejo un rato con el video para que lo aprecien y vean que cutes y adorables son ah bueno y también comentarles que pues este es uno de mis trabajos acariciar perritos recién nacidos yo sé que creen que es el mejor trabajo del mundo pero es un trabajo en donde no duermes nunca en la vida por tener que estarlos acariciando y es un trabajo muy pesado tal vez en el canal siga hablando después de esto de cómo es criar un perrito de estos porque es una friega yo no soy criador actualmente pero lo fui antes cuando era más joven y tal vez lo seré después porque tengo rubis pero bueno les explicaré después cómo está todo esto y quisiera también comentarles que tener animales no es negocio es un trabajo es una chinga no conviene si tú estás pensando hacer dinero con los animales piensa las veces no lo vas a lograr es muy difícil realmente eres esclavo de ellos pero están bien bonitos la neta quien no quisiera trabajar acariciando a estos perritos pues toda la gente que he conocido que ha tenido camadas ha dicho nunca en la vida quiero criar estos perros porque es mucho trabajo son muchas desveladas pero están bien bonitos la neta véanlos están bien arrugados están bien arrugados tienen un mes nada más y pues bueno yo los dejo con este video muy simple de explicarles qué ha cambiado con los bulldoxitos que ya son cachorros más activos duermen menos ya ven y escuchan bien tienen dientes y intentan caminar como un perrito ya no se arrastran como orugas y bueno ya voy a estar más activo en el canal porque dejé de publicar bastante por andar cuidando estos perritos porque se alimentaban cada 3 horas entonces les digo yo no estuve el 100% con ellos la que estuvo fue la camarógrafa hermosa y pues bueno un beso a la camarógrafa y hasta la próxima vean a los perritos un beso a la camarógrafa